El noticiero digital más viso en la región. Y con su arma de dotación es una escolta de la Fiscalía, asesina a su compañera sentimental y a su hijastro, pues nos deja muy preocupados sobre todos estos temas de violencia intrafamiliar de las estadísticas de las que habla también el comandante del Departamento de Policía, Casanare. Pero más preocupados aún, una pariente de la mujer muerta anoche nos decía que en varias ocasiones ella había colocado la denuncia, que ya le habían colocado cauciones a este sujeto y pues no se tomaron las medidas suficientes y esto termina con este desenlace fatal, desafortunado. Bueno, muy triste periodista con esta noticia que amanecimos, yo realmente la vi muy temprano y es ver que a las mujeres se les sigue cegando la vida y que además no solo una mujer sino que hay también un niño en esta situación de violencia intrafamiliar. O sea, que todos los esfuerzos que se hacen a nivel administrativo y a nivel judicial a veces nos quedamos cortos, ¿no? Pues afortunadamente pues nosotros manejamos unas estadísticas muy largas, cada autoridad más o menos maneja 14.000 procesos, por eso pues uno no puede tener la precisión dónde está el proceso, qué se hizo, bueno, porque pues las personas normalmente son muy largas al hablar, ¿no? Ustedes solo es un rumor, cuentan y dicen, no, esa persona fue y no se dice, va a ir mirando el proceso y lo ha hecho absolutamente todo o lo que ha sucedido es totalmente diferente a lo que está plasmado dentro del proceso. Usted sabe la experiencia, pues uno como funcionario se basa en las pruebas y esas son las que le van a decir a uno, pues cómo es lo que uno tiene, cómo debe tener también uno que entrar a proceder, pues en estos casos. Entonces, pues hablar principalmente de este caso todavía es muy a priori porque particularmente no he visto la base de datos ni tampoco he visto el expediente y nuevamente vuelvo y digo, son tantos procesos que es muy difícil que uno los retenga, ¿no? Yo creo que mis compañeras les pasa exactamente lo mismo. Pero yo al contrario creo que nosotros como comisarios de familia, pues yo puedo decirlo que hemos hecho muchas acciones, particularmente creo que la comisaría cuarta lleva más de 200 años por incumplimientos por primera vez, por segunda vez yo creo que ya pasamos 70. Es más, si uno ve los disciplinarios que tenemos, los tenemos de los victimarios que van y se quejan porque dicen que somos amigas de las víctimas, entonces es la demostración de que sí hemos tocado fibras muy, muy, muy lángenas hacia los victimarios y que a veces son escuchados por los entes nada menos ni nada más que control, ¿no? Y que uno dice como así que uno defiende a las víctimas y se tiene que entrar a defender de los victimarios y eso es lo que la gente normalmente no conoce, ¿no? Bueno, pero yo creo que pues en cuanto a comisarías puedo decir que uno trata de evacuar todo lo que le corresponde, trata de dar todas las medidas. Bueno, yo escuchaba, porque he escuchado el noticiero desde temprano, vi la policía y una vez la sacaron a dormir a un hotel y entonces se pregunta a uno si eso fue así, y si ella varias veces pues sistemáticamente denunció, dice uno cómo la víctima no toma una decisión y esa decisión no vio más con ese agresor, porque mire todo lo que tuvo que pasar y se terminó no solo llegando la vida de ella sino de su hijo, que no era el hijo, pues de acuerdo a las noticias del victimario, ¿no? Entonces uno también está muy sorprendido por eso, porque si eso es así que ella denuncia muchas veces, ¿qué hace ella viviendo con esa persona? Dice uno, ¿no? Se pregunta. Bueno, son muchas las circunstancias, pero bueno, ¿cómo no se le dio un trámite o cómo no se hizo para que realmente eso definitivamente se acabara y era que ella quitará todos esos lazos? Y ese es el llamado que le hacemos hoy a las mujeres y el llamado es cuando las... Porque mire, uno como funcionario da unas medidas, pero esas medidas quedan en un papel. Claro, le hacemos un seguimiento, pero 14 mil procesos se nos sale de las manos y ni nosotros nos podemos ir adictos a las víctimas. Las víctimas también tienen que empezar a trabajar, tienen que también hacer lo que la autoridad les está mandando, pero desafortunadamente se dan unas órdenes y la víctima ni siquiera va a psicología cuando se les manda precisamente para que entienda que están en un ciclo de violencia y tienen que salir de allí. Pero, por ejemplo, yo dentro de la comisaría, la trabajadora social es la que hace los seguimientos y me reporta, no asiste, no asiste, ¿y qué no asiste? Bueno, el victimario, pero la víctima tampoco. Y entonces uno queda desilusión y dice, todo lo que hacemos y hablamos dos horas para que la persona entienda la situación que está y quiere seguir en eso. Muchas veces circulamos las familias. A mí me pasó hace como un mes, una persona con un mes tuyo y otro, y le dije, bueno, voy a llamar a su familia porque usted está en un peligro que me hiciste y la señora no me quise proporcionar los datos. Dijo, no, ni quisiera volver con él. Dime, ¿qué puede hacer ante él? Y yo lo desaloqué, dice, yo voy a seguir viviendo con él. Eso es lo que la gente no sabe. La gente por ejemplo dice, esto sí, y no hace. Pero lo que no sabe es que muchas veces nosotros hacemos, damos todos y la víctima tiene seguida ahí. Y ahí, muy complejo, porque usted como diga, es que la Constitución nos dio a nosotros la libertad. Todos somos libres. Y nosotros no podemos tampoco llegar a violar hasta mentir a una persona cuando la persona quiere seguir una situación. Y yo oí al doctor, al doctor Barrera, y aprovecho este medio para decirlo. Porque tengo varios casos de mujeres que denuncian, pero mujeres que siguen viviendo con su tribunario a pesar de que se les ha dicho que no. Entonces, mi doctor Barrera, yo los llamo y los invito desde este medio, ya que usted lo dijo y lo habló, y me encanta que él está pendiente de su personal, ya que él está pendiente de su personal, que haga un rastreo psicológico a todos y pueda evidenciar al interior de su empresa. Y ojalá le hicieran todas las empresas evidenciar que sus funcionarios, sin funcionarios, están sufriendo violencia intrafamiliar. Y entonces poderlas ayudar desde la parte psicológica, porque cuando se entiende la violencia en la parte psicológica, desde el punto de vista psiquiátrico, ese día por lo menos empezamos a tener un poquito de amor propio, y decir, no más voy a seguir con esa persona, yo soy capaz de vivir con esa persona, yo sí voy a ser capaz de salir adelante, tengo estos hijos, pero yo, mientras uno tenga vida puede hacer cosas, pero muerto después, ¿qué puede hacer? Pues cuando uno puede entender eso y la connotación que tiene eso, yo creo que eso va a ser muy positivo. Y eso, pues tenemos que decirlo, es un problema de salud mental, pero es un problema de salud mental que lo estamos trabajando, porque nosotros le damos a la, nosotros le reportamos a salud mental las fichas, las fichas de todos los procesos que abrimos, y ellos los mandan también a psicología. Pero pasa lo mismo, muchas veces con ellos tampoco va. Lo que sucede al interior de las comisarías de familia, dice la funcionaria, la doctora Lidia, con toda razón, que son 14 mil procesos, y pues ellos no se pueden ir a vivir a la vivienda, valga la redundancia, de las víctimas, pero sí se les hace seguimiento, pero no asisten a las citas de psicología, incluso cuando se les dictan medidas más extremas, se niegan a abandonar al agresor, dicen que quieren seguir viviendo con el agresor en una actitud totalmente masoquista, en la que pues ya no pueden intervenir las autoridades. Es un tema también de, además de salud mental, un tema de educación, ¿no?, de cultura, doctora Lidia. Bueno, yo tengo que decir lo que es que vimos, y lo voy a decir así en la sociedad patriarcal y machista, que no hemos podido superar, y que las mujeres, digamos, se nos fue sometido a eso, digamos, hoy en día estamos tratando de levantar otras generaciones, entonces nosotros vimos a las abuelitas y a las mamás que fueron ultrajadas, bueno, yo estoy diciendo porque yo soy una persona mayor de 50 años, que vimos que fueron ultrajadas y nos parecía normal, entonces que nos maltraten y nos ultrajen, nos parece normal, y entonces, desafortunadamente, esto ha venido de generación en generación, que eso es lo que hoy le hacemos ver a las personas que van a las comisarías, miren, ¿cuántos hijos sentan? Un niño, una niña, y le decimos, pues los hombres, que tienen que aprender las nuevas masculinidades, que no ser agresores, y las niñas, aprender a que no tienen por qué aceptar ser maltratadas, y esto es lo que tenemos que trabajar, pero también, y lo voy a decir así, porque nosotros lo hemos evidenciado en muchos incursos que hemos hecho, y en cursos que hemos hecho con el ministerio, es que desafortunadamente, quienes hemos criado en el carro normalmente, hemos sido las mujeres, pero las mismas mujeres tenemos un concepto machista, entonces, que el hombre no puede ayudar en la casa porque huele a rila de gallina, que el hombre es para tales cosas nomás, que el niño se cayó y le dice, ¿cómo llora? No llora, esto es un hombre, usted no llore, está casual, imagínese, si es que se cayó el niño, eso no importa si es niño, el niño le dolió, el niño tiene que manifestar, entonces, lo que los hombres no manifiestan, no han manifestado esas emociones que han tenido, las tenías tanto tiempo, porque son hombres, porque no pueden demostrar sus emociones, pues lo terminan demostrando a través del alzón, y a través del alzón, normalmente es toda esta violencia, pero desafortunadamente, esto viene de generaciones, esto viene de una misma sociedad, que estamos tratando de cortar eso sin saber que en una sociedad futura, pues la violencia ha disminuido, ojalá desaparezca, aunque pues uno sabe que no es tan fácil, ¿no? Pero es también eso, la educación que hemos recibido los hombres y las mujeres en las casas, por eso hoy hablamos de las nuevas masculinidades, los hombres también tienen que ayudar en la casa, los hombres también tienen que demostrar sus emociones, las mujeres también son capaces de tener en la vida social, vida activa, de trabajar, de ser líderes, bueno, tantas cosas, ¿no? Y eso yo creo que lo hemos ido logrando paso a paso, pero aún uno lo ve en toda la sociedad, aún no es tan fácil, no ha sido tan fácil, pero bueno, para allá vamos, y lo que Sumerfe dijo es cultural, pero también es de educación, y confiamos en Dios en que en un futuro tengamos una sociedad mejor, por los niños que estamos levantando hoy, y si no, seguiremos en esta violencia, y cada día será más cruda. La doctora Lida Esmeralda Flores, comisaria cuarta de familia, pues muy pertinentes estas reflexiones que hace en el tema familiar, en el tema de la violencia que se está viviendo en los núcleos familiares de la ciudad de Yopal, más de 14.000 procesos, dice ella, en este momento en curso. Doctora Lida, muy amable por atendernos. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel, a usted y a toda la audiencia. Muy gentil. Son las 7.26. Son las 7.26.